...escenario que fungía como su hogar luego de que el Estadio Azteca está preparando un concierto a Monarcas Morelia y los hombres de Tomás Boy se llevan una victoria importantísima luego de este cotejo de ida de los cuartos de final. La primera de Vicente Sánchez y Enrique Pérez concediendo el tiro de esquina al 16, el remate de Manuel Pérez, el centro fue de Rojas y el 1 por 0 para los visitantes. Hay la manera en la que recorta por dentro Rojas y cómo se tiende de Paloma para anticipar a su adversario, Manuel Pérez al 30, Adrián Aldrete tuvo esta oportunidad, sin embargo Ochoa hacía la gran desviada, minuto 42, se estaba acabando el primer tiempo, vea usted el remate, la plasticidad de Adolfo Rosinei, sin embargo la número 5 pasaba por encima para el complemento, tenía tiempo, tenía espacio, Rafa Márquez le pegaba sólido abajo, imposible para Ochoa, así que 2 por 0 lo estaba ganando el equipo michoacano, así reaccionaría el América a través de Dani Márquez, sin embargo ya le digo, luego de la ida ganó el Moreno.